Ya decíamos, tendremos la oportunidad, señor Jorge, de elegir de segundo. Y mucha gente se pregunta, pero si terminamos primer lugar, la temporada pasada, si fuimos los subcampeones, ¿por qué elegimos de segundo? Eso es tan sencillo como que en la temporada 2019-20, mejor dicho, 2021, no se celebró draft por el asunto de que no, ¿verdad? Por el asunto de la pandemia y todo lo que causó la pandemia del COVID-19. No hubo ligas menores y este tipo de cosas, todo eso se combinaron para que no se pudiera realizar. Y entonces lo que se hizo fue una combinación de los récords de la temporada 2019-2020 y la temporada pasada, haciendo una suma de esos récords. El equipo de gigantes del Cibao queda en segundo lugar. Fue uno de los dos equipos que más derrotas obtuvimos, en este caso por el simple hecho de que en la temporada 2019-2020 nos quedamos fuera del todo contra todo. Y la temporada pasada, a pesar de que terminamos en la primera posición, fue una temporada mucho más corta, de apenas unos 30 partidos en la vuelta regular y un 7-4 en el todos contra todos. Por eso gigantes estará eligiendo de segundo, estrellas orientales, estará eligiendo de primero, ellos tendrán ese privilegio de ser los primeros en elegir. En este caso, también luego de gigantes, pues estará eligiendo el equipo de leones, estarán eligiendo de tercero. En cuarto lugar, el equipo de águilas. En quinto lugar, tigres de Elisei. Y entonces, los últimos en elegir, será el equipo de los toros del este. Ese partido, eso más bien, será el orden a elegir por los equipos en el draft de novatos. Vamos a ver, señor director, hay un par de francomacorizanos, o más bien ocho francomacorizanos, en el draft para esta noche, que pudieran ser elegibles. Ahí podemos observar a los que estarán representándonos a la ciudad de San Francisco de Macorís. A partir de esta noche, a las 7 de la noche, será el draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol, incluso el equipo de gigantes del Cibao con las miras puestas. Ese es Luis Toribio, ese que podemos observar ahí en pantalla. Pertenece al equipo de los gigantes de San Francisco. Un infielder, puede jugar tercera base, como también el short stop. Es un bateador derecho, incluso que viene también a poner muy buenos números. En las ligas menores, vamos a darle a chequear, señor director, a otros también, parte de los ocho francomacorizanos que estarán en el draft de novatos. Ese es Juan Ten. Ese es un lanzador que ha tenido muy buena actuación en las ligas menores, e incluso sus números por aquí los tengo conmigo para que ustedes puedan saber un poquito más con respecto a este francomacorizano. Tiene una efectividad de 3.60 en su carrera, en las ligas menores, e incluso este muchacho que también, como ya decíamos, pertenece al equipo de los marineros de Seattle. Es un lanzador nacido el 2 de julio del año 2000. Estamos hablando de que tiene apenas unos 21 años. Lanzador derecho. Y eso, pues, diríamos que desde nuestro punto de vista es parte de lo que los gigantes del Cibao necesitan. En este caso, lanzadores que puedan servirle muy bien en lo que tiene que ser con el relevo, como también en la parte del picheo abridor. Ahí vemos a Marcos Luciano, que también es una de las figuras más llamativas, no solamente de San Francisco de Macorís, sino yo me atrevería a decir que de todo el draft en conjunto. También pertenece al equipo de los gigantes de San Francisco. Un shortstop que batea a la derecha, incluso jugó en el partido de las futuras estrellas en el año 2021, precisamente hace poco. El franco macorizano, Marcos Luciano. Tenemos otros también que están por ahí, son parte de la representación serie 56 en el draft, en el día de hoy. Ese Joan Rojas pertenece al equipo de los Phillies de Filadelfia. Este muchacho tiene un gran poder, un gran poder tiene ese muchacho, ponerle atención a él, jardinero central, nacido el 14 de agosto del año 2000, también unos 21 años, batea a la derecha y es otra de las figuras muy llamativas, muy lucrativas en el próximo draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol. Ron Nibrito también es otro de los series 56. En estos momentos se encuentra agente libre, es un shortstop, nacido en el 1999, es un poquito mayor que los demás, apenas unos 22 años, batea a la derecha y también es otra de las figuras de San Francisco de Macorís. Y hay otros también para seguir avanzando, ese es D'Owell Burgos, otro franco macorizano también presente en el draft. Él pertenece al equipo de los Marlins de Miami, también es un jardinero, al igual que Joan, este nació en el 2001, estamos hablando de un jovencito de 20 años que también batea a la derecha y como estábamos hablando también, Domingo González, es otro también jugador de San Francisco de Macorís, lo tenemos por ahí, señor director, ahí está colocado en pantalla, pertenece al equipo de los Piratas de Pittsburgh, otro lanzador nativo en el 1999, lanzador derecho también, que pertenece, como ya decíamos, al equipo de los Piratas de Pittsburgh. En ese equipo de los Piratas, y antes de pasar con él, Chris, que también es otra de las figuras que están en el draft, en ese equipo de los Piratas, también en las ligas menores, ahí hay otro franco macorizano, y es en el caso de Oliver García, que es un lanzador, perteneciente al equipo de los Piratas, nativo de aquí, de San Francisco de Macorís, no tenemos un gráfico con respecto a él, pero para que ustedes sepan, la presencia de otros franco macorizanos en ese equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y como ya decíamos, el Chris Olivares, este es el primo de Ronald Guzmán, en este caso, el Chris, es nativo de aquí, de San Francisco de Macorís, pertenece al equipo de los Rockies de Colorado, es un lanzador, como ya conocemos, 21 años, este es un zurdo, a diferencia de los demás, el Chris es zurdo, los otros que pudimos observar ahí en pantalla, eran lanzadores derechos, y es prospecto número 25, del equipo de los Rockies de Colorado, esos son los 8 franco macorizanos, o más bien parte de ellos, ya decíamos que se nos quedaba, en este caso, el Oliver García, que también es otro, de los franco macorizanos presentes en el draft, pero sin duda alguna, señores, un gran material de San Francisco de Macorís, precisamente pudimos observar 8 gráficos, de jugadores franco macorizanos, que estarán disponibles para ser elegidos, tan pronto como esta noche, a las 7 pm, el draft de novatos, gigantes del Cibao, como ya decíamos, tendremos la oportunidad, de ser los segundos en elegir, las figuras más llamativas, en ese draft, yo se las voy a mencionar a ustedes, para que tengan, una pequeña idea, sin duda alguna, Noel Vimarte, es una de las figuras, que debe ser, debe estar ahí, involucrado, en la primera ronda, este muchacho pertenece, es nativo de Cotui, pertenece al equipo, de los marineros de Seattle, en las ligas menores, tiene un bateo de 273, e incluso, ha producido 86 carreras, ha conectado 109 hits, en más de, bueno, en 400 turnos al bate, para ser de manera específica, es uno de los jugadores, más llamativos, es un sure stop, en el caso de Noel Vimarte, es una de las figuras, más llamativas, y entonces, Eury Pérez, es uno de los lanzadores, que yo diría, o más bien, yo personalmente, me inclinaría por él, tomando en cuenta, la ausencia de, o más bien, entendiendo que gigantes, pues está muy bien, en lo que tiene que ver, con jugadores de posición, Eury Pérez, es un lanzador, con efectividad de 1.70, en su carrera, en las ligas menores, y que también estará disponible, en el draft, para el día de hoy, con récord de dos victorias, y cuatro derrotas, nativo de Santiago, de los caballeros, ha participado, en 18 juegos, y ya decíamos, una efectividad, en 1.70, tiene este lanzador, que a propósito, que es un, lanzador derecho, y que pertenece, al equipo de los Marlins, de Miami, ellos dos, deben ser de las figuras, también, más llamativas, sumando también, a otros, hay mucho material, como lo es también, en el caso de Luis Toribio, hay otros jugadores, como Luis Frías, como Jason Domínguez, son figuras, muy importantes, que tendrán la oportunidad, en el día de hoy, de pertenecer, a uno de los seis equipos, del béisbol, de la liga invernal, vamos.